Mi amado Arcángel Miguel, ¿qué mensaje tenéis en estos momentos y por acción para los cáncer? Y también pues cómo se viven un poco las energías en estos momentos. Tú que eres un gran protector en todos los aspectos de la vida. Siempre estás ahí a capa y espada, como digo yo. Vamos a ver las energías en estos momentos. Cáncer. Cáncer. A veces tu corazón vive un interminable invierno. No debe de preocuparte, son rachas, pero siempre llega ese cálido calor a tu vida. Detrás de un invierno duro en tu corazón pronto vivirás esa palpintante primavera. Y detrás de cada noche oscura vivirás una aurora sonriente. Bueno, ¿qué haces? Digamos que a veces os sentís así en vuestro corazón o quizás lo estáis viviendo en estos momentos donde siempre veis un invierno interminable en vuestro corazón. Eso quiere decir pues que a veces lleváis proyectos a cabo tanto en lo familiar como en lo sentimental como en lo laboral. Proyectos los cuales pues a veces veis que no avanzan como os gustaría. Y sobre todo se está diciendo pues eso que no debe de preocuparos las malas rachas. Que siempre llega el cálido calor a vuestras vidas, sobre todo a vuestro corazón. Y que detrás de cada invierno duro pues pronto viviréis en vuestro corazón pues esa palpitante primavera. Y detrás de cada noche oscura pues viviréis un amoroso, un amor sobre todo sonriente a la vida, sobre todo en vuestro corazón. Y de hecho aquí os está diciendo el arcángel Miguel con esta oración. Gracias por ayudarme a ver lo cómico de cada situación para así poder reírme de buen grado de la naturaleza humana. Quiero observar mis experiencias bajo una nueva luz para atraer el amor y la energía curativa. Bueno pues sentido del humor, necesitáis sobre todo mucho sentido del humor en estos momentos porque ya os lo está diciendo aquí. Estáis pasando digamos que por un invierno interminable en vuestro corazón. Por algo que os preocupa o malas rachas que están habiendo en estos momentos. Y ya os están diciendo pues que os lo toméis con buen humor, sobre todo lo que estéis viviendo. Y que a cada situación pues siempre hay que buscarle digamos lo que es el humor de la situación o de la naturaleza humana que se está viviendo en esos momentos. Y este es un poco digamos la oración también para que os ayude sobre todo para cargaros con esa energía curativa en estos momentos. Con lo que es la sonrisa, el humor, para que pueda pasar este bache pues lo más rápido posible. Gracias por este mensaje, mi amado Arcángel Miguel.